Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta. Lanalyzer got the fire. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Tantas cadenas en el cuello que más podan mi tertia. Andamos en carro del año, cana en botes y esquí. Con gente que muere por mí. Porque quien tú eres, cabrón, es con quien tú andes. Pues deja andar con quien si te mueres y chanbeo y la saco alante. Dejando sin chista a ser que se guíe de comediante. Yo no soy Nicki, pero de mi vida he hecho escante. La familia es primero, flow los italianos, cero farandulero. Aquí todos meten mano, nunca nos dormimos. Si hay guerra nos jangueamos, la muñeca congela la mano como Thanos. Si ven la ganga no eches a correr, que a mis enemigos yo nunca voy a unirme. Ni por poder, ustedes me verán subiendo. Yo voy a verlos caer, se hacen pasar por el brother pa' matarme flow. Caíñabel, cabrones, mi nombre está claro en cualquier sitio. La ganga, ustedes lo que ha hecho es pa' alquillar en todos los municipios. Claro, con los canter, claro, con los tiradores. Claro, que weyar con Mickey y vos son problemas mayores. Respeto pa' la parriada y cacerío. Bendecido, progresa, tú aquel que separa en la humilla. El favorito de los títeres, escucha bien pana mío. Se muere el cacique que trata de sacarme del bohillo. Por eso es que ando con mi ganga y mi palabra de hombre nunca ha estado en venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Siempre ando con la asociación de los noventa. Por eso es que ando con mi ganga y mi palabra de hombre nunca ha estado en venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Siempre ando con la asociación de los noventa Gordo Yamaha, bitch, que me firme el cheque, que voy de camino Junior sabe que no quiero sobono en el camerino De pie a cabeza con mi Valentino La baby que me vea de seguro no se va con el que vino Mis ponchines te dan pata como Chuck Norris Un roce conmigo y no te va a dar tiempo a decir sorry Estoy muy superior, se paran a la humilde, lucen short Y tengo hasta las gringas locas con el body Y sin bajarle sigo Facturando money every day, every day Shooters que no fallan como Clay, como Clay En la unión está la fuerza, es verdad como dice el dicho Pues porque no se unen y entre todos me maman, la cago es el bicho No tengo amigos nuevos, son los mismos desde que estaba en el piso Siempre corro derecho, lacio no enrizo Las prendas alumbran como los focos de los estadios Ustedes roncan mucho, pero como ustedes he visto varios Roncan de afuera, pero nada de bajar pa' acá Llámale al mero pa' estrenar contigo, el R y le checa Un día soñé con ser grande y llegamos aquí y nos jugamos En PR la declara y nos matamos Ustedes juran ser duros, pero todo eso es en vano Y nosotros mientras más nos subestimen, más demostramos Mickey, wow ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!